Nosotros no vemos para arriba. Pero ¿sabés qué? Es que los chicos tomen clase en la calle, sentados. Yo me vengo a cuidar 20 niños. Pero yo sentado, mirá. Si tenemos un patio, dime. Claro. Y ahora, mirá, abrenme la puerta. Ustedes miran allá adentro, la punta que tiene esa pared. Bueno, cuando pasen por ahí, miren para adentro, cómo está esa pared. Yo le tengo pánico, pánico, pánico. Yo no voy a sufrir del otro reto de que la niña con su puerta. Está rascado, está rascado. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Pero el ingeniero sí está seguro. Que no tenga plata ahora. A nosotros nos interesa si tiene o no tiene. Pero que venga a tener una solución a los chicos. Yo digo que nos tenemos que juntar todos los padres en la puerta y no dejar entrar a los chicos. Porque esto está inevitable. Desde el punto de vista donde nos... Si vamos a tomar una determinación, la tenemos que tomar ya. Ya, ya, ahora. Ahora, porque no podemos venir mañana. Tampoco podemos permitir que nuestros hijos estén sentados en una calle, ¿no es cierto? Corriendo peligro. Seguro. Que se alboroten y hagan un lío más grande. No, por eso, no. No, por eso, cuando empezó, entraron dos padres, dos profesores, el chico... Paulino. Paulino. Y nada más, tomaron esa determinación ellos. Yo propuse, o sea, propusimos, entre todos los padres que estábamos, que vinieramos el día jueves y aclaráramos este tema y debiéramos una solución. No sé. Están todos los papás que nos pongamos de acuerdo. La determinación la tendremos que tomar los padres. Los chicos ya están decididos a no entrar. Estamos viendo cómo está esa aula. Vamos a mirar las otras aulas, porque ellas deben estar igual. El baño está igual. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el baño. El problema más grande de los chicos es que no tienen agua en el baño. No tienen baños como la gente. No tienen papel higiénico. No tienen elementos de limpieza. En definitiva, ¿están viviendo? No. Entonces, si vamos a tomar la determinación de que los chicos no entran a la escuela, bueno, eso ya depende de nosotros. Yo no quiero que mi hija pierda el año. Yo tampoco. Pero tampoco vamos a dejar que yo iba a comer. Escuchame, yo prefiero que mi hijo pierda este año y no que se le caiga una pared encima. No, no, no está claro. Yo prefiero eso. Tampoco va a jugar. No, no, no.